Desde el cielo a mi llegó una especie de amor que te juro que no conocía Que partió en dos mi vida, poco a poco iluminó el más oscuro rincón Me abrazaba cada noche fría, de su mano se iba la agonía Yo no supe entregarle ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas, la más bella Haciera creerla En sus ojos vi el error que mi ego cometió Poco a poco de mí se alejaba, su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar el tiempo atrás No sabía que con su partida, se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca, era blanca y yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas, la más bella Era un ángel, era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas, la más bella Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era ella Oh, oh, oh